con respecto, por ejemplo, a dinero. ¡Claro! ¡Me encantaría que lo dijeras! Primero, como te dije, empiezo mi propia práctica después de un divorcio de 20 años donde tenía que buscar seguridad. No, yo digo, voy a empezar mi propia práctica. Ridículo. Esto de juego ponopono y el confiar y el creer me llevó a tomar decisiones realmente ridículas. ¿Ridículas como qué? Como, por ejemplo, empezar mi propia práctica cuando tenía que haber ido al CPA office y tener, por supuesto, beneficios y un sueldo todos los meses. ¿Y tú decides irte a enseñar el ho'oponopono? No, no, no. Primero es porque todavía yo era contadora. Oh, ok, ok. Está bien. Entonces, no, empezar mi propia práctica que dependía si iba a tener clientes o no. Ahora entiendo lo que quiere decir que el ho'oponopono me hizo empezar a ser independiente en vez de una empleada como contadora. Ahora, como te dije, los clientes venían, me pagaban, eran, o sea, yo no tenía que hacer mucho. Sonaba el teléfono y me decía que alguien le había dado mi teléfono. Bueno, en el año 2008 dejo totalmente mi profesión. Un día me levanto y digo, no hago más. Yo venía haciendo esto de juego ponopono, pero era como un hobby. En el año 2008 me levanto un día y digo, no preparo más taxes. Inclusive llamé a mis hijos para avisarles porque quise que el universo supiera que yo estaba seria con esta decisión. Les dije, se van a tener que buscar otra contadora porque yo no preparo más impuestos. Mira, desde ese momento, es como que el universo estaba esperando a ver si yo tomaba la decisión o no. Desde ese momento, noviembre del 2008, que me empiezan a llegar emails con invitaciones de todo el mundo, María. Y desde ese momento que yo no paro. O sea, yo viajo ocho, nueve meses del año. Yo no paro. Vivo en Los Ángeles, pero no paro. Ay, Dios te bendiga, qué lindo. Qué bueno, cómo me alegro. Pero todo viene de invitaciones. Yo no ando buscando. Tú no andas approaching o enviando. Vamos a ver cómo hacemos para que alguien me llame, me contrate. La gente... La gente... Eso se le llama en inglés word of mouth. Exacto. Tú vas a un lugar, la gente aprende de este arte ancestral, del Ho'oponopono, aprenden contigo y le comentan a otros y así se riega la voz y así es como se ha desarrollado tu trabajo. Mira, ¿cómo te puedo decir? Yo soy self-published author. Yo publico... Tú publicas tus propios libros. Pero los he vendido en casi 15 idiomas. Están traducidos en casi 20 idiomas. O sea, son cosas que yo no las podría haber planeado. Entonces, cuando la gente me dice... Son cosas que tú dices, yo no las podría haber hecho si no es por el Ho'oponopono. Bueno, claro. ¿Y el Ho'oponopono qué hace? Me conecta con la fuente, con el creador. Yo lo llamo Dios. Ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Yo lo encontré adentro. Para mí es algo que todos tenemos adentro. ¿Cuál es tu definición de Dios? Para mí es una parte mía que está adentro, más cerca de mi propia respiración, que me conoce mejor que nadie y que tiene todas las soluciones a mis problemas, todas las respuestas y solamente está esperando para ver si le doy permiso o no para guiarme y protegerme. Y lo importante es conectarte con ese... Con esa parte. Con esa parte, con ese ser. Y puede ser tan fácil como el gracias es el que amo. Decir te amo y gracias. Porque estoy soltando y le estoy dando permiso a Dios a que me guíe, a que me abra puertas. ¿Tú me quieres decir que si las personas que nos están escuchando desde hoy en adelante cuando no estén hablando con alguien o aún cuando estén hablando con alguien tú programas tu mente para decir te amo, gracias, te amo, gracias. O simplemente mira, te amo, te amo, te amo, te amo. Porque Dios lo único que dice es solta que yo te pueda ayudar como puedas, suelta como puedas. ¿Entiendes? No dice, ah, no, no lo sintió, ah, no lo dijo bien, no lo dijo lindo. El solo hecho de decirlo. Es que es como golpea, también nos dijeron, golpea que la puerta se abrirá. Y el gracias, el gracias cuando lo puede usar. es lo mismo, son intercambiables. Yo sé lo que pasa que la gente dice, pero si te lo estoy preguntando porque hay gente allá afuera que está preguntando cuando. No, no, gracias por preguntar. Gracias por preguntar. Sí me entiende, o sea, cuando digo... No, no, ¿por qué? Tenemos muchas formas de hacerlo, no es solamente el gracias, el te amo, son las básicas y funcionan. Ok. Pero tenemos muchas porque tenemos para todos los gustos. Hay gente que no le gusta decir gracias o no le gusta, te amo, pero lo que le salga primero, si los quieren decir las dos, digan las dos. Te amo, gracias. Cuando uno tiene un problema, la pregunta correcta es como borro y entonces en ese momento por ahí viene el gracias, a veces viene el te amo. Alguien que nos está escuchando en este momento, que tiene un problema, hay personas ahora mismo que a lo mejor la señora está cocinando en su casa, el señor ve en su auto, nos están escuchando y hay una aflicción en este momento en su corazón. Hay una desilusión, hay una herida. Yo quiero que tú cierres los ojos en este momento o que los dejes abiertos y que digas que acompaño. Gracias. Gracias. No importa lo que esté sucediendo en este momento en mi vida, señor, gracias. 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 Porque es una bendición es una bendición porque nos hace más fuertes, algo que te va a fortalecer. Gracias, 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 repítelo desde lo más profundo de tu corazón. Gracias. Gracias. No te vayas.